Música Me amaré hasta morir Aunque no estés Ya junto a mí Te llevaré Como una flor Ay, en mi jardín Yo soy culpable De tu dolor Fue despreciable Mi actitud A sangre fría Iré al abismo Ay, todo tu amor Dios mío Cuanto la quiero Y sin ella Yo me muero No comprendí Lo que tenía Todo lo mucho Que me quería Y Dios mío Cuanto la quiero Yo le juré Amor eterno Fue un error Abandonarla Hoy me arrepiento Quiero buscarla Que chupetones De Jorge Tosquí Y el mío Cuanto la quiero Cuanto la quiero Yo le juré Yo le juré Amor eterno Fue un error Abandonarla Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Quiero buscarla Esa chica dorada En Nueva York De Jorge Tosquí De Jorge Tosquí De Jorge Tosquí De Jorge Tosquí De Jorge Tosquí